buenas a todos yendo con ustedes por hacer un nuevo vídeo para el canal esta vez de brandas 2 chicos y en este vídeo vamos a ir contra olstein del pack de personajes jayden vale del pack de personajes de jayden esta batalla es muy complicada sobre todo si no te fijas en lo que hacen los enemigos tienes que fijarte en eso sí o sí entonces lo que nosotros vamos a hacer es ver dónde va a atacar olstein que el personaje que nos interesa obviamente también tenemos que ver lo que nosotros vamos a ir haciendo por ejemplo olstein en este caso nos persigue a jayden con su habilidad debería pegarle 234 pero en la en el 3 anterior que le di para ver lo que hace y los posicionamientos los personajes está la segunda batalla que tengo salió ataque crítico y me lo guanchoteo así que tengan bastante cuidado con los críticos acá vale chicos así que la recomendación hay que si les pasa un crítico resete en la batalla no tengan miedo a resetear la batalla chicos lo único que van a perder son 500 de oro creo que cuesta no estoy seguro vale entonces teniendo en cuenta cómo se va a mover olstein y lo más probable es que sea el único enemigo que quede vivo después de esta ronda de habilidades que vamos a hacer que yo les voy a mostrar vamos a ir así con samai habilidad de buff 50% ataque 50% magia aparte deja un pequeño geal vamos a ir ahora con justia coneja matando a la línea al frente como sale aquí dice que yo así que vamos a configurar en el que yo que deja siguiente personaje a actuar va a ser cry empujando a este muchachote que está aquí al medio estos tres deberían estar muertos vale así que este muchachote va a pegarle a la de acá y la va a reventar con emma vamos a su habilidad y lo mismo este muchachos de reventar a la de atrás se devuelve a su posición con emma vamos a tomarlo de esta posición y vamos a lanzarlo al lado izquierdo y va a reventar al muchacho con corte cayampa de acá dejando estos tres personajes vivos en teoría y por último vamos con jayden con su caída de meteoro que les va a pegar a toda la cruz del fondo asegurando matar tanto a este personaje de aquí como el corte cayampa que va a quedar aquí y dejando a olsen bastante tocado en la idea así que gente vamos allá que no nos pegue crítico así que adelante buff justia coneja triple kill triple kill cry empujando y matando cry empujando y matando emma empujando y matando bien emma empujando y matando y meteor fall de parte de jayden haciendo mucho daño como ven o no te creo no te creo no 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 fue crítico lo mató el daño el daño residual lo mató vale cuidado cuidadito 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 wazowski cuidadito acá bueno el personaje que más vida tiene en este momento viene siendo cry así que lo vamos a mandar a tanquear debería aguantarse el daño en este caso olstein debería pegarle un poquito no debería matarlo entonces ahora lo que vamos a hacer es ir full dps en este caso dps aquí dps acá ataque normal aquí ataque normal con emma y es la que nos queda vamos a ver cómo nos va le pegamos 42 críticos bastante poco 77 48 bastante poco pérrimos nuestro daño y 98 además haciendo una cadena de 4 muy muy mal y no uff uy 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 nos mató vale no no está no está bien eso claro claro el último ataque físico por seis turnos vale es el es el 2 ahora nuevamente ataque en cruz que nos conviene ahora que más de además porque le hemos la que menos daño hace le pega 76 pero el empuje que tiene no le va a hacer daño porque no va a chocar contra la lápida y le va a hacer daño a nada así que nos conviene que más en este caso a lo que sería la emma vamos a dar buff con con cómo se llama con samai con la justia coneja vamos a pegar normal y con la emma vamos a pegar normal a todo esto un poco se habla pero este tema de este mapa es buenísimo es pedazo de tema muy muy bueno creo que esto debería estar hecho bastante juntos chicos exacto one shot aquí y vamos a ir derechamente a sacrificar nuestra samai debería pegarle la samai efectivamente con nuestra samai ataque básico y con nuestra justia coneja ya hacer lo que sería su habilidad especial y deberíamos matar a lorstein de una manera bastante apretada ya chicos leyendo leyendo el personaje lo que pasó es lo que tiene que ocurrir el personaje va puro guancho porque aparte de que hace harto daño en área y tiene que separar tu personaje deja un de ote un daño en el tiempo que hacemos muchísimo daño en base al daño físico en este caso de olstein así que bastante complicado creo que no puede haber una mejor batalla que lo que acabamos de ver o sea o quizás si la verdad es que no sé chicos la verdad es que no sé no he visto nada del juego no he visto otros creadores de contenido haciendo lo mismo que yo acá así que bueno por lo menos sirven lo importante es matarlo da lo mismo si nos matan los personajes o no lo importante es pasar en este caso al jefe porque no hay estrellas por personajes que no te matan por terminar los menos turnos etcétera 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 así que gente espero que el vídeo les guste y sobre todo espero que les sirva toda la gente cita que va acá hay mucha gente nueva que ha llegado por el juego yo me alegro mucho porque eso quiere decir que todos los vídeos que estoy subiendo les van a servir pueden ser muchos chicos y nos vemos en el siguiente vídeo de lo que sea adiós